Este fue el momento en el que un niño fue rescatado entre los escombros, después de quedar atrapado tras el terremoto que sacudió Turquía y Siria el pasado 6 de febrero. El video fue compartido por la cuenta de cascos blancos de Siria, donde se ve al niño salir alegre y con entusiasmo entre las risas y abrazos de los rescatistas. La operación se llevó a cabo en las ruinas de una casa destruida ubicada en el pueblo de Armanaz en la región de Idlib en Siria. Ante la felicidad de salvar su vida, el niño manoteaba con emoción y al parecer tenía la intención de jugar con sus salvadores. Están haciendo un trabajo increíble y desgarrador para salvar vidas. Que hermoso reencuentro con la vida y que niño tan enérgico y alegre, incluso el terremoto y estar atrapado, no pudieron vencer su espíritu. Fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas. La agencia de noticias AFP indicó que los cascos blancos son un grupo de socorristas que se formó hace una década para salvar las vidas de los civiles durante la guerra civil de Siria. La madrugada del lunes 6 de febrero, tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió a Turquía y Siria, entraron de nuevo en acción.